El presidente de la Cámara de Diputados, doctor Raúl La Torre, se mostró optimista por la sanción de la ley Fomento, Prevención y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Al respecto, comentó que esto plantea un mejor diseño de seguridad para los que asisten a la cancha. No sé si antigua la brava, la ley lo que busca es tener una mayor facilidad para identificar a las personas que tienen antecedentes y prevenir este tipo de eventos, de hechos de violencia. Vamos a poder seguir yendo con la misma facilidad que vamos siempre, a hinchar con nuestro cuba, a dejar todo en la cancha también de las graderías, pero sí buscando la preservación, la generación de un espacio que sea sano, que tenga paz y que tenga seguridad para la familia paraguana. La idea es tener un mayor control, es la administración de los antecedentes de quienes concurren a este tipo de eventos para poder tener una mejor administración y mejores planteamientos de seguridad para que estos encuentros, estos que tanto nos apasiona, el deporte que tanto nos apasiona puede darse dentro de un ámbito seguro. Esta ley busca la preservación de la paz en los espacios de espectáculos deportivos. ¡Gracias! ¡Gracias!